Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este espacio de noticias Voces en Libertad El lugar donde convergen más de 70 periodistas Y medios independientes de todo el país Yo soy Lilibet Gutiérrez Y voy a estarles acompañando a lo largo de esta edición Les recuerdo ingresen al sitio web www.vocesenlibertad.com Para que usted no se pierda nuestro contenido El contenido de nuestros medios aliados Sin más que agregar Empecemos con nuestras informaciones A pesar del buen invierno Los pobladores de Nueva Segovia Tienen problemas para obtener el vital líquido Detalles en el siguiente reporte de Leoncio Banegas El grito por el agua es ahora más latente en las Segovias La mayoría de las poblaciones urbanas y rurales Dependen de fuentes superficiales como ríos, quebradas u ojos de agua Y estas fuentes superficiales como parte de un ecosistema Dependen de los bosques en las alturas como la cordillera de Piltos a Lapa Desde donde se desprenden más de 20 ríos Que son vitales para la vida de más de 300.000 personas El secamiento de los ríos en la Segovia Seguida por la desmedida explotación forestal por parte de empresas madereras El avance de la frontera agropecuaria Y el cambio de uso de suelo por el boom cafetalero Y los recurrentes incendios forestales Se añade la contaminación por el uso excesivo y sin control De herbicidas y pesticidas en los cultivos agrícolas Pobladores de Mozonte denuncian que las autoridades emiten planes de saneamiento Por el gorgojo descortezador del pino Cuando en la realidad van dirigidos para la extracción de árboles sanos Y esto es preocupante Es preocupante porque es madera que no está gorgogeada Es una madera excelente Defensores de la cordillera de Piltos a Lapa Luchan porque los bosques no sufran la tala Por parte de los comerciantes de recursos forestales Y finqueros que tumban la foresta para establecer cafetales a cielo abierto Hemos visto la escasez de agua Ocotal se benefició tanto de este río Porque ya Ocotal vemos el río de Piltos, no corre el agua Ahorita está corriendo porque gracias a Dios el invierno ha sido bueno Pero vuelve el verano Estos ríos vuelven a secarse o a bajar su caudal Por la escasez de agua cada año más agravada en el municipio de Jalapa Que está en la zona húmeda 62 comités de agua entregaron cindas cartas de reclamo al Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales Instituto Nacional Forestal, Procuraduría del Estado y Alcaldías Estamos exponiendo a las autoridades municipales y nacionales Sobre la tala de los bosques Los permisos indebidos que se están dando De la tala de los bosques Donde nacen toditas nuestras fuentes de agua Nuestros ríos chuelos Todas las quebradas Todo este sector Debe ser protegido En Voces en Libertad queda el espacio para que los encargados de instituciones públicas Brinden una respuesta a los segovianos Para Voces en Libertad Leóncio Banegas, Nueva Segovia La violencia en Nicaragua no cesa Y las mujeres están en la primera fila de víctimas En Matagalpa la semana pasada se dio un feminicidio Y ya se dio la lectura de sentencia Detajen el siguiente reporte de Sandra Martínez Para los organismos defensores de los derechos de las mujeres Esa es preocupante en las estadísticas de mujeres asesinadas Y lo peor en muchos casos Les privan de la vida delante de sus propios hijos Siendo una situación que también afecta a sus familias Tengamos que ver situaciones como la de Fátima Donde son mujeres asesinadas delante de sus hijos Estos organismos continúan demandando la aplicación de la ley Ante los casos de femicidio y violencia Y que no exista impunidad Refiriéndose al caso más reciente Que es el de Fátima Martínez Una joven embarazada con seis meses de gestación La que fue privada de su vida junto a su pequeña hija de cuatro años Que se aplique la ley como debe de ser O sea, la ley dice de que una persona que comete femicidio Y tengo entendido que a él se le están imputando tres cargos Esperamos que sean acumulativos Y que le pongan más de los 30 años En el caso de este femicidio Que ha conmocionado a la población matagalpina Y más allá ya se dio lectura de sentencia Condenando a Alexander Castellón A la pena máxima de 30 años Por lo que familiares y amigos Quienes esperaban en las afueras De los juzgados matagalpinos Reaccionaron Muy poquito, pero si esta es la ley de aquí Pues ni modo ¿Qué se va a hacer? Pero yo confío en Dios Que es el único que le va a dar más No Rosa, que fueran 60 años Porque son tres muertes Y ese hombre a los 30 años Va a seguir haciendo lo mismo con todas las mujeres Y nosotros podemos dar tiempo Ni lugar que toda la vida Vivamos siempre perjudicadas Las mujeres los tratan Los ofenden Los chantajan Los hacen Los tuernan Y nosotros pedimos la máxima De 60 a 90 años Porque ya no estaremos Pero no es más lugar Que todo el mundo se limpie Con todas nosotros las mujeres Según informe de las católicas Por derecho a decidir Hasta el 31 de julio Se reportan 42 mujeres asesinadas 55 femicidios En grado de frustración En donde Matagalpa Reporta seis casos Y donde según esta organización El mes pasado Predominaron los crímenes De las mujeres A consecuencia De la inseguridad ciudadana Que se vive en el país Les informó Para Voces en Libertad Sandra Martínez Con las recientes lluvias Los problemas de infraestructura Son más notables Y el desorden En el mercado Derribas Es el principal foco De enfermedades Detalles en el siguiente reporte De Raquel Mena El desorden En el mercado central Derribas Sigue siendo Una problemática De nunca terminar Pues durante varios años Algunos comerciantes Formales E informales Se han tomado Gran parte De estas calles Y de las aceras Para ofrecer Sus productos Afectando La libre circulación De transeúntes Y de personas Que transitan En vehículos La falta de interés Por parte De la alcaldía Municipal Derribas Es notoria Debido a que No le dan Seguimiento Al caso A pesar de que La población Ha mostrado Su descontento A través de los Diferentes medios De comunicación De comunicación Locales Y de manera Presencial Ante las entidades Correspondientes Bueno Directamente Yo he estado En presencia De la alcalde De la vicealcalde Y el mismo A pedido Las calles Las calles Se tornan Reducidas Un sitio Generando Un caos Total Desde el departamento De Rivas Este es un reporte De Raquel Mena Para Voces En Libertad Alcaldía De Bluefields Crea un desorden Con la instalación De ferias En el muelle Municipal Detalles En el siguiente reporte De la costeñísima En un intento De ordenamiento Del sector Comercio De Bluefields La alcaldía Municipal Decidió Instalar A productores Y comerciantes De zonas Aledañas A Bluefields Donde fue Antes La terminal De buses Para mí El alcalde No ha hecho Nada bueno Porque aquí La gente Le han dado Que se llene Mundo Y rey Mundo A poner Para mayor De los males Los vendedores Deciden tomarse La calle Del muelle Municipal Para ofertar Sus productos Supuestamente La alcaldía Los trazos De allá Para acá Que era Reubicarlo Era adentro No se dijo Que afuera Porque en veces Ya pongo a pensar Si están así Mejor lo hubieran dejado allá Este no es mercado Este es que se ubicaron En la calle Porque mercado Está de su vacío Adentro Usted puede ver Que allí Eso está vacío Está un poco de mesa Nada más Allá adentro Porque aquí es peor Porque en veces Aquí hay días Que bajan Los que son Los caminos Los combustibles Caminos Que descargan A los muellos Y así Están De bien De salido Hasta afuera Comerciantes Aseguran Que los vendedores No son productores De las comunidades Ellos no son productores Ellos son revendedores Ellos compran A los dueños De la finca De allá De la Guinea Se han estado Metiendo un montón De gente Que no es Que como habían dicho Porque solo eran Los campesinos Que iban a vender No son los productores Las afectaciones Se han visto Directamente En las ventas Las ventas Estaban un poco bajas Hay días Que yo me vendo Mil cordos Cosa que yo me vendía Mis dos mil A pesar Después de la pandemia Que ha pasado De mayo A esta parte Me fui unos 25 días Me fui a mi casa Por evitar Los problemas De la enfermedad Me vine Con 500 dólares Y ahora si yo tengo 5 mil pesos Para trabajar Es muy bastante Vendedores hacen El llamado A la alcaldía A tener una mejor Organización Con los vendedores Ambulantes Y darle la preferencia Pues a los campesinos Y reubicarlos Adentro Estaba el dicho Que se iban a poner Ahí tenemos gente Vendedores Que no pagan impuestos Como paga uno El IVA Matrículas Bienes y muebles Urbanismo Y eso no lo pagan ellos El alcaldía no mira eso Este es un reportaje Para Voces en Libertad De la Costeñísima El Ministerio de Educación De Costa Rica Decidió no continuar Las clases presenciales Debido a la pandemia Del COVID-19 Así lo vemos En el siguiente reporte De Nicaragua Actual La ministra de Educación Giselle Cruz Anunció que se descarta El retorno A clases presenciales En todo el territorio Costarricense Por la alerta sanitaria Que se mantiene En el país Por el coronavirus Queremos informar A la ciudadanía En no retorno A la presencialidad Recordemos que Habíamos puesto Como una fecha Horizonte Septiembre El mes de septiembre Y para esto Hemos decidido En conjunto El doctor Salas Bajo la guía Del señor Presidente de la República No retornar A la presencialidad Por las condiciones Que sabemos Y tenemos En este momento Con respecto Al contagio La funcionaria Precisó Que esta decisión No significa Que finaliza El curso electivo 2020 Sino avanzar A la educación virtual Como se implementó Desde el inicio De la crisis Esta decisión No significa De ninguna manera Que estamos Terminando Un curso electivo Al contrario Seguimos avanzando En la educación A distancia Y fortaleciendo La educación A distancia Recordemos Que el curso electivo Termina el 23 de diciembre Y esa es la fecha Que está fijada En nuestro calendario Escolar El Ministerio De Educación Público De Costa Rica Además informó Que se mantiene La entrega De paquetes De alimentación A estudiantes Y familias Afectadas Por la pandemia Desde San José Costa Rica Les informó Gerald Chávez Nicaragua El movimiento Campesino Se encuentra En un momento Crítico Los conflictos Internos Han escalado Luego de que Medardo Mairena Se reeligiera Por tercer año Consecutivo Como líder De la organización Así lo vemos En el siguiente Reporte De Nicaragua Investiga El movimiento Ha habido Ha habido problemas De notificaciones De notificaciones Para que usted No se pierda Nuestros videos Y siempre Se mantenga Informado Le reitero Tome todas las medidas De prevención Frente al coronavirus Y que nuestro deber Es informar Y su derecho Es estar informado Hasta la próxima Una Nicaragua Mi poder Es mi voz De notificaciones De notificaciones De notificaciones